¿Le viste la mirada al baloncelista miedo? ¿Le viste miedo? No, no, lo vi intimidado por completo. Le di un break para que no lo busquen mal, porque imagínate, el baloncelista y después venga un animador de televisión. No, no, no. Hay que darle break. Hiciste bien porque si le ganabas empezaba con moral baja. Exacto, hay que empezar mañana. Muy bien hecho, Alex. El tapón. ¿En serio? ¡Ah! Oye, estoy molesto. Estoy molesto porque algunas veces yo pido la repetición para atrás y no me la dan y esta. Quique, hablamos ahorita, papá. Pero, pero, Quique, nunca pasó la repetición. A ver, quiero verla de vuelta. Otra vez, no. Pero ya basta del bullying. ¡Ah! Le di un break para ayudarlo, tú sabes, nene, para que bregue. Este, nada. Nada, este... Tranquilo. Yo, yo voy mañana para el, para el juego de baloncesto. Pero ahora, señoras y señores, ya yo estoy listo. Nos vamos con el doblatrón. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Óyeme, mi gente. Quiero que sepan que este verano va a estar bien DirecTV. ¿Por qué? Porque a suscribirte tú y tu familia van a disfrutar de la programación perfecta para todos en casa. Películas, series, deportes y canales para los chicos. Mira, ¿a quiénes aquí les gusta ver buenas películas? A todo el mundo. Pues les recomiendo que tomen el teléfono ahora mismo. Llamen a mis amigos de DirecTV y les digan que yo te estoy recomendando. Llama hoy al 620-5220 y pregunta por tu oferta especial para que tengas el servicio en solo 48 horas. ¡DirectTV! Muy bien, yo tengo el doblatrón que a ustedes les gusta, les encanta. Tengo los participantes en su casa. Ellos están haciendo esto. Los talentos de aquí de Puerto Rico ganan para que alguien en su casa por vía Zoom o vía Skype gane hasta 200 dólares, que es el premio de hoy. Tengo por ahí a Abigail. Abigail, buenas noches. Abigail, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy por ahí, Abigail. Abigail, buenas noches. Abigail, ¿tapien? Sí, Abigail, ¿cómo estás? Está comiendo. Está bien el embaj. Abigail, cue, cue, cue. Abigail, escúchame por el celular. Los tres bajen el volumen completo de los televisores porque tienen un delay. Déjame ver quién más está ahí. Grisel o Jenny. Vamos a poner, ponme uno de ellos tres. Ajá. ¿Quién está ahí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. Ajá. Sí, buenas noches con Abigail. Ah, Abigail. Abigail, ¿y usted de qué pueblo? Sí. De Laja. De Laja. Abigail, ¿usted hoy le va a Betty, a Stephanie o a Sudelis? A Betty. A Betty, muy bien. Perfecto. Gracias, Abigail. Si Betty gana, usted gana 200 dólares para Laja. Tengo a Grisel en la otra línea por vía Zoom. Grisel, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Grisel? Buenas noches. Ahora sí. Grisel, ¿tú le vas a Stephanie o a Sudelis? Sí, gracias a Dios. ¿Tú le vas a Stephanie o a Sudelis? Tú le vas a Stephanie. A Stephanie, muy bien. Te dejo ahí. Ok, Grisel va a Stephanie. Y Jenny, la próxima participante. Hello. Buenas noches. Jenny. Jenny. Bueno, Jenny va a Sudelis, que es la última que queda. Si Sudelis gana, Jenny se lleva los 200 dólares en el doblatrón. Y hoy tengo a Betty, a Stephanie, a Sudelis. Vamos a comenzar con Sudelis. Sudelis, ven para acá. Ahí viene Sudelis. Sudelis viene preparada. Vino de señoras y señores desde Atillo. Estuvo desde esta mañana a las 5 de la mañana practicando. ¿Va a tocar guitarra también? Muy bien. Oye, Sudelis, tú vas por Jenny. Si tú ganas, Jenny se lleva 200 dólares. El mejor que doble la canción se lleva 200 dólares. Su participante en su casa. Esto es el doblatrón con ustedes, Sudelis. Casi se me acaba la fe. Casi se me escapa el amor. Casi se me quiebra la inocencia. Se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Casi se me rendí hasta que pensé en ti. Se le acaban de romper las cuerdas y sigue tocando en vivo. Casi se me rendí. El aplauso para Sudelis. Mira, se le rompieron las cuerdas. Excelente, excelente, Sudelis. Muy bien. Bueno, Sudelis, pasa por allá. Coge el micrófono ahí. Pasa de una vez por ahí. Pasa de una vez por ahí. Gracias, gracias por participar. Y ahora, señoras y señores, ella fue Sudelis por Jenny en su casa. Si Sudelis gana, Jenny se lleva 200 dólares. El próximo participante lo es Betty. Betty con Abigail. Ahí viene Betty. Señoras y señores, en el doblatrón. Preparado. Listo. Ya está preparada. Por ahí viene. Señoras y señores, con ustedes, el doblatrón con Betty. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Lanzas un beso, yo te quiero amar. Pero hay un precio que tendrás que pagar. ¿Para qué me entregué? Si me quieres, pongo a ti, brota bien y ya verás. Como un genio liberador, para tus sueños realidad. Si me quieres, pongo a ti, brota bien y ya verás. Yo te consejo, si me juras tu amor. Chega como un genio atrapado espero, libérame con tu amor sincero. Como un genio atrapado espero, ver, ver, a sacarte de aquí. Bailando nos domina la pasión. No es los impulsos fuera de control. Es tan difícil, contenerse. Y eso es que hoy tal vez sucederá. Pero yo sé que nada pasará. Tienes que quererme. ¡Fuerte el aplauso para Betty! Gracias, Betty. Y ahora, señoras y señores, el próximo participante. Estamos listos para recibir... Está todo el mundo ahí con Betty. Muy bien, eso es. Bueno. La última participante representando a Grisel en su casa. Luego de esto, ustedes van a entrar a Telemundo.pr.com y van a votar por quién lo hizo mejor en el Doblatrón. Stephanie, preparada. Vaya aquí al centro. Señoras y señores, la última participante en el Doblatrón. Con ustedes, representando a Grisel, Stephanie. Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Allá baila de lao La tiene apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar a este derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y venga, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay, tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Eso fue Stephanie Gracias Stephanie Bueno, ahora sí necesito Que todo el mundo Entra a telemundopr.com Y vote por Quien lo hizo mejor O Sudelis O Betty O Stephanie Quien lo hizo mejor Señoras y señores Usted vota ahora mismo Que se va a llevar El ganador en su casa 200 dólares Por nuestra buena gente De DirecTV Y ahí yo estoy listo Nos vamos con Tatín Dímelo Tatín Eso voy Aquí estamos Ale Tengo 30 segundos 30 segundos Tengo los saludos Te los memorizaste todo Primero que no La gente buena De Llorentorre Saludos a ellos 30 segundos En tiempo en pantalla 30 segundos Listo, preparado Listo, Dadín Listo Ready Ready 30 segundos 30 Ahí Ahí Casi, casi Mi Dalia Torres Y Johanna Concepción Y Johanna Concepción Máximo Carrele Chiqui Texidor Ramón Texidor Damaris y Fernando Néstor Soto Papo Pérez Y ya me estoy concentrándome Para pensar Ernesto Jiménez Abuelo Frank Arcai Alexandra Díaz Margot Alemán Elba López Siguía Genesis Bexayda Shakira Leonardo Profesor Lulú Tiempo, Dadín Tiempo, Dadín Vamos a una pausa Pero vengo rápido Con el Open Talent Show Este está buenísimo Vengo allá, Dadín Se acabaron los 30 Vengo rápido Vamos allá Pero está bueno el bullying Yo no bulleo aquí a nadie Ahí va Ahí va No, pero Se está acercando En cámara lenta Oye, me veía bien Me veía bien Ahí va Falta Fue falta Lo vi ahora Fue falta Fue falta Fue falta Fue falta Fue falta Fue falta